Estoy casi seguro que voy a explotar Cuando me monto en ese culo y lo pongo a andar Pero invito cuando yo me enchulo, no hay vuelta atrás Yo soy el hombre del puro que sale al final Easy got the juice, llego al clap En una nube de excusas dentro del cap Me mira y dicen, hey you, easy stop Se queda todo confuso, I'm coming back En este circo de ratillas, maravillas Como Juanito, como Casillas El capi del equipo, ponete de rodillas Complete su apetito, sal corriendo de mi villa La vida es sencilla, baby Mi copa Davis es el premio de escupir mis barras daily A veces quiero el Mercedes Otro no tengo ni pa' Baileys Lately tengo más fortuna que un tonto La suerte me acompaña como Dreka Toronto Tengo mil fans que no me ponen cachondo Y un role nuevo en la caja que nunca me pongo, babe Hoy me he despertao como al que lo bendicen Dos meses a mi lado de distintos países Yo pongo el cash out que se revalorice Tú ya hablas demasiado Now listen Dios sabe quién llegó Me viste en el Savvy Row Mi culo en la fashion week en el front row Me creo coco Nadie que me lo rebata Le gano en bata Tienen que remar más que en una regata Huelen a ropa feca y colonia barata Yo iba con muletas, ahora con mulatas Entrando al casino, persona non grata El morro fino, el mezclo de la cata Acercao por el brillo, parezco una hurraca Si hago el estripillo es platino la placa Bro Lo tengo esperando siempre el nuevo release Yo sigo a la mía, please let me breathe Mi hermano me llamó y me vine pa' París Easy de la Osa, Life, Picasso y Matis Yo listen Llegamos de la calle pa' Louvre, no altice Mierda Give a fuck what she said Cuando suban el nivel aquí, que me avise Que me llame Call me, man Quieres que Vista tu marca Págame pie No voy a sudar ni una gotita pa' darte de comer Tengo una casa que comprarme, siento zona cruel Pero los tiempos de tonto ya se pasaron Te despacho pronto si no tienes efectivo No existe pique en este flow hispano Aunque me critiquen como florentino ¿Quién si no? A tu falta de estilo soy alérgico Pillas el micro y parece ortopédico Primo, si competimos no hay mérito Y si de la no hay un dúo más épico